El día de hoy vamos a seguir con el Yakuza, vamos a estar un rato jugando acá Eh, ya el día de ayer terminamos el DLC de... ¿Cómo voy de vida? Ah, voy bien Terminamos el DLC de... de Resident Evil Y hoy la idea principal es... Terminar el de... o sea, no terminar Yakuza porque me falta todavía bastante Y ahorita teníamos que ir a la sende Omi otra vez Así que voy a agarrar un taxi Y vamos a dejar que nos lleve hacia el descubrir el mundo Ay, creo que ya con esto ya me pongo al corriente esta semana Creo que ya con esto ya me pongo al corriente esta semana Perdón Reconozco que fui responsable y la cagué Pero ya, ya con esto ya me pongo al corriente Ya va a seguir viendo videos en la semana, en el transgusto de esta semana Pero pues ya podemos otra vez ir tomándolo con más calma, más tranquilo Y de hecho, de por sí ahorita en... En Semana Santa van a venir bastantes videos Probablemente aprovechando que va a ser Semana Santa Vuelva la rutina a ser un poquito más No quiero comprometerme a nada todavía Pero es probable que haga un poquito más de videos De los que solía hacer antes Y pues van a empezar nuevas series Van a empezar nuevas cositas interesantes Ahorita, por ejemplo, muero de ganas de hacer una partida de Sea of Tips Un momento, un momento, ¿cómo se llamó este tío? Tendo Uno de los primeros, comandantes Tengo la sensación de que ya lo había visto antes ¿Dónde? ¿Qué burbulas? ¿Qué loco estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo habéis entrado? Tendo No, déjalo pasar Es mi invitado Su invitado, ¿eh? Su invitado, pero capitán en funciones, no es... Así es Es el hombre al que le dispare Es el hombre al que le dispare Ha venido desde el infierno Para ver al capitán recién salido de la cárcel ¿Sí? Ah, sí Eso sí es dedicación Pero Si este imbécil Causa Algún Problema Le va A tocar Limpiar Sí, ya, ya te entendí Dis Culpa Tengo Un Aneu Prisma Estoy Deseando Des Ok, descubrirlo, descubrirlo, te entiendo Espero que estés emocionado Esta mierda va a ponerle la alianza de homi patas arriba Oh Oh Ok Como ¿Te acuerdas de Jincho? Ahora te toca a ti Puto Ver Ca Ya me acuerdo Era boxeador de los pesos pesados Acertó una oferta para mañar una pelea Y acabó matando a golpes a los tíos que no le pagaron Oh, sí Me acuerdo de esto Con que Es él ¿Y tú quién eres? ¿Y quién es el que salió de la cárcel? Perdón, me estaba comiendo un sanduichito De mermelada de fresa Qué Rico Y delicioso No reconozco a ese güey Ese güey Ah Mazaru Watase Capitán de la alianza homi Patria que la familia Watase Este Este Oh no Pero esto es algo más alto Se encuentran en Sotenbori Se hornearán aquí en el salón de banquetes Entonces Watase tendrá el documento Y Y la ganadora del concurso de belleza es Ah Hace un siglo Nos labramos una reputación como guerreros A costa de la vida de buenos hombres Nuestro dominio que le hace Xigón Ha infundido miedo y respeto entre los lugareños durante años Al que se ría le pasó su madre Vamos a decir Ya vieron este güey No me peguen Alguien más te quiere reír Por tanto, el actual líder y yo El capitán Watase Declaramos que Desde este mismo momento Daria Saovi de Katsai Queda oficialmente Disuelta ¿Ah? No puede ser What the fuck Es la promesa que hicimos a la policía de Osaka ¿Qué? ¿Por qué lo haces capitán? ¿Qué estás pensando? Como dije A que se ponga de pato su madre Oh Ah, si es cierto Es el nuevo líder Soy Daigo Dojo Soy Daigo Dojo Sexo líder Dojo clan Dojo ¿Qué coño pita él aquí? ¿Qué coño pita él aquí? Al igual que la alianza Omi El clan Toyo También queda disuelto A partir de hoy Watase y yo Somos testigos de la solución De ambas facciones De todas las facciones De todas las facciones La decisión ha sido aprobada Por el líder de los Omi Y Masumi Arakawa Capitán en funciones ¡Bullshit! ¡Es una mierda! ¡Me tiraste, hijos de puta! ¡Bullshit! ¿Mitsu dijo lo mismo? ¿Te acuerdas? Sí, pero nunca había imaginado Que clan Toyo y el alianza Omi Se desolverían a la vez Ya Está claro que aunque venga de arriba Muchos te opondrán a la idea Dará el tomar el mando Y iniciar una guerra de sucesión Por eso tardamos en preparar el terreno El terreno ¿Qué tuviste que hacer? El sexto líder hizo cualquier detalle O decir verdad Watase también estaba en el ajo Ambos teníamos dudas Sobre el futuro de la Yakuza Y cuando hablamos de la disolución simultánea El problema era ¿Cómo disolverlo? La mayor facción Yakuza Y listo Se acostumbró el equivalente Si le dábamos las noticias Oficiales a Monta María Para colmo de males El plan 3-Q de Kamurocho Watase acabó entre rejas Si su líder era un paso en falso Podría dar pie A un golpe de estado Cierto Así que decidimos Usar el plan 3-Q de Kamurocho ¿Cómo hiciste eso? ¿Pero cómo? Durante dos pasos El primero consiste en hacer Que el plan 3-Q de Kamurocho funcionara ¿Qué? ¿Querías que funcionara? ¿Por qué? Por ello Permitimos de forma intencionada Que Harakawa filtras información Y aprovechara para sacar El plan 3-Q de Kamurocho ¿Pero no explicas por qué? Nos sacamos el plan 2-Q de Kamurocho ¿Pero por qué? Bueno, lo más seguro Pero la verdad es que funcionó Porque nosotros nos encargamos De que así fuera ¿Pero por qué? Ichiba, por favor, cállate ¿Pero por qué? ¿Pero que siguiera siendo el extraño? La oportunidad de la tumbla El plan 2-Q Y que invitara a los homies a Kamurocho Después de que el plan 2-Q de Kamurocho Se marchara La gran labor de Urokova Ha dividido los esfuerzos De los homies Gracias a la defensa de Sotenbori Son tres cosas Que la mitad de sus homies Están en Kamurocho Entonces el objetivo de Urokova Era crear esta misma situación Ah, ya entendí Ah, la puta ¡Que te joda, Guata, ese puto traidor! ¡A la puta, el animal batista! ¡Huevos! Al que se acerque lo voy a... ¡A la verga! ¿Me he preparado para la ocasión? ¿A quién le apetece que le reprimero? ¿Algún voluntario? ¡Estos oficiales de Toyo se han gastado a pulsa títulos legendarios! Sí, muy impresionante. Estos tíos son de los Omi. ¿Como puede ser tantos si la mitad está en Kamurocho? Si no sabía nada más, ¿qué diría de esto? ¿Te alegra? ¡Como me va a alegrar! ¡Como me va a alegrar! ¡Vamos a entregarle esto a Kamurocho! ¡Se que no os hace gracia mi voz! ¡Gracias por no deírse! ¡Así que escuchadme bien! ¡Si os no se llama Yakuza! ¡Párate si podéis! ¡Ya lo pillo! ¡Ya lo pillo! ¡Tendor todo Arakawa! ¡Ja, ja, ja! ¡Tendor! 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 Como jugador de pelea, solo se presenta una vez en la vida. ¡Elegiré el baldo que más alegría le dé a mis puños! ¡Tendor! ¡Tendor! ¡Tú también nos traicionas! Me alegra tenerte en el equipo, Tendor. Aún así, nos superan el número por goleada. Por eso nos han llamado. ¡Estoy harto de vivir en las sombras! ¡Pero si de algo estoy seguro! ¡Que voy a salir con una pelea por todo lo alto! ¡Y junto con las leyendas de la Yakuza! Estaría chido que me dejaran pelear con ellos, solamente para esta pelea. ¡Esta es una locura! ¡Jamás he estado más listo para la acción! Y esto sería chido que hubiera sido como una especie de bro. O sea, de que me agarra a putazos con todos y que estoy desarrollando. Pero creo que eso sería más, o sea, esos son los juegos pasados. ¡Ah! 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 ¡Claro la fucking fix up! Ok, hay uno que es débil. ¡Por favor! ¡Claro la fucking! ¡No! ¡No, no voy! ¡No voy! ¡Predicción fulminante! Bueno, a estos no les he hecho nada O sea, podría atacarlos así O sea, esta casi no tiene ataque, pero O sea, está hecha para esto Este tiene frío O sea, después de pelear contra esos güeyes al chile, ninguno de ustedes me da miedo ¡Toma! No, pues es que tampoco necesito ¿Qué menos vida tienes este? Así que Aunque ahí la regué porque se lo puedo dejar vivo Golpe ascendente A este ¡A la madre! ¿Cómo que sin efecto? ¡Qué buena rola! Vamos a matar a este Proyección ¡Fulminante! 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 ¡Deja el cuchillo! ¡Fulminante! ¡Lo enamoré! ¡Lo enamoré! Vamos a acabar de una vez con este. Adiós. Y quedan tres. Tú ya sabes qué hacer. ¡Fuelo! O sea, tu trabajo básicamente es hacer... O sea, es que realmente... O sea, realmente es lo que me conviene hacer con él. O sea, este equipo está hecho para stunear. No es un equipo de full ataque. Es que esta rola está chida. ¡Fuelo! ¡Toma! ¿Tengo algo para recuperar algo? No. ¿Cuántos hay que esperar a que toque el turno de Sae? Ese ataque me encanta. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Muy bien, muy chido! ¡No soy de aquí! ¡Tengo esto! ¡Ah! ¡Fuck it pixel! ¡Rosa! ¡Te la ocurrió! ¡Muy bien, muy chido! ¡Estoy aquí! ¡Right! Es tu turno Pues canción, porque pues no hay necesidad de recuperar tanta ¡Denle todo! ¿Quién está esa pared? LOL Vamos a ver que sientes, se enamora ¡Sí! Pero ya que los dos están enamorados, realmente el quetzulito se va a morir es aquel, entonces... ¡Futazo! Y... ¡Patada que se me ven los calzones! ¡Claro! ¡Futazo de mi camino! 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 Es sin efecto, pero pues es como que De todos modos lo sigue O sea, lo sigue matando y lo sigue enamorando Es como de que Toma Encima creo que lo puedo envenenar O sea, lo puedo congelar O sea, ya puedo atacar, pero A la madre Espina de rosa Ya, acá va la Toma Toma A puro putazo limpio, papá A puro putazo limpio Bien, bien No, ¿cómo era vos de estado? Es que creo que era algo así Si no me falla la memoria, sí A la madre A la verga Toma Toma Mierda 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 ¡Ah! ¡Casi se muere! ¡Toma! Aguanta Pero no fue clasado ¿Qué lanzó? Se echó un pedo Ok Au O sea, podría, pero Realmente lo que más me conviene Es simplemente hacer esto ¿Cómo te fue? Me alegro mucho, preciosa Ah, pues Golpe ascendente Ah, no, pero eso no les afecta Ah, me encanta esta música Disparabombas Toma Creo que si lo matas de un putazo Sí Bien Y solamente quedan dos What the... ¿Qué? ¿Kazook? Uy, tengo un nuevo ataque Ok Ok, pero vamos en el nuevo ataque Ah, la verga Toma No creo que se vaya a morir Pero Toma Yelito Sí, a puro putazo limpio la podría matar Bien O sea Es que después de esa batalla final O sea Contra esos jefes Esto ya no es nada O sea Están todos Lo hemos Lo hemos Conseguido Y es que el peor es que al final nos dejaron nada más a nosotros Hijos de su puta madre Aro Ahí está Adiós, Kazuga Adiós, Kazuga Justamente después de mí Solo Ha habido Dos protagonistas Exacto ¿Sí? Arakawa Lo siento Mi cuerpo No Responde ¿De qué te ríes? No me río Solo así puedo respirar Puedes quedar Si no hubieras traído refuerzos Igual las cosas no hubieran salido muy bien No No he hecho gran cosa Han sido mis amigos Ya veo Tienes buenos amigos Y eso está bien Arakawa Alegra que Tu reas sobrevivió Ichi Te amo Gracias Papá Que diga Arakawa Ah, qué bonito Arakawa Papá Ichi Te he dicho mil veces Que No 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 me No me llames Papá Papá Última hora Se disolvieran las familias criminales La alianza Hugo Migr Anuncia su disolución Espera Entonces se van a entregar ¿Espera entonces se van a entregar a la policía? No literalmente uno acaba de salir de la policía De la cárcel O sea, uno literalmente acaba de salir de la cárcel ¿Qué chico? ¿Como por? O sea, esto no Ah Ok Ok No haremos preguntas Esperando Y viendo Tan suerte de la situación Que está aquí por venir Pues esperando Y viendo Eh, un momento ¿Tú has escondido al sexto líder todo este tiempo? Sí Te lo he estado diciendo Estoy hecho un lío ¿Tienes más dinero en lo que puedes hacer? Pues Puedes hacer lo que quieras Papi Yo lo contraté para mi fiesta privada No fue exactamente profesional Pero Qué bien la chupa Es que cuando comenzó el platresco de cabrón Yo vieron a pedirme ayuda ¿Entonces escondiste a Majima y Sajima? ¡Claro! Que sean la cosa del legendario Conmigo se han portado como unos auténticos caballeros Me han acariciado la espalda Me han jalado el cabello con mucho amor y ternura Eso es lo más extraño que alguien que conocí por casualidad Y acabo rescatándolos Bueno, eso diría que lo habría rescatado realmente Más bien le presté mis músculos y me perdí en la diversión de la pelea Y me pegaron una putiza como por dos capítulos ¿Y Chivan? ¿Por dos capítulos a qué te refieres? Olvídalo ¿Adoras a Sarakawa? Sí Lo amo mucho Vamos a tener una cita Por fin voy a tener a la figura paterna que siempre quise Anda, una cita ¡Ay! Tendré que encontrarme más tarde Yo también tengo ese tipo de daddy issues ¡Oh! Por fin van a comer el pato a la naranja Por fin van a comer el pato a la naranja ¡Qué bonito! O sea, creo que si es lo que estoy pensando Le voy a poner así el capítulo Pato a la naranja Todo muy tranquilo Y yo sé que mi rapsón ahora te atira ¡Ah! 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 Oye, ¿pero aquí no tuvimos la cita con la fantasma? Siento haberte tirado después de que me lo pidieras, Ichi. Pero conozco al líder Huchino desde hace 40 años. No puedo rechazarlo. No se preocupe, no tengo nada en contra del pato a la pequinesa de la Torre Giyan. Ah, pato a la pequinesa. Además, me pasé la raya al invitarlo a comer. Idiota, no tengo ningún cargo. Solo soy un vegetorio normal y corriente. Ya da igual con quien coma. Bueno, Sotenborio está más tranquilo ahora que la Alianza Omise ha disuelto oficialmente, ¿no? Aún hay mucha confusión, tanto por parte de los que se acusa de la OMI como los civiles. Aún hay mucha confusión. Pero creo que es normal cuando una institución de más de 100 años desaparece de repente. Los OMI se han revelado. Aunque lo hicieran, no llegarían tan lejos. Ni siquiera podrían evitar que presentemos el papeleo. Quizás esto sea meter el dedo en la llaga, pero su reputación es irreparable. Y cogerse un berrinche por eso. Solo va a hacer que se hundan más. ¿Vieron venir todo esto cuando planearon todo? No, solo nos esforzamos al máximo. Y eso nos ha traído hasta aquí. No tengo una bola de cristal y nada de eso. ¡Oh, mi compañero Adachi tiene una! ¡Oh, mi compañero Adachi tiene una bola de cristal y nada de eso! ¿Qué? ¡Es vidente! Era... Un ex policial. Bueno, sí, pero ahora es vidente. Seguro que Masato está... Se estará volviendo loco. A Majima... Majima y Saejima. ¡Sí, ya sé! Pero ya no son mi parecibre todo tipo de apoyo. Y yo acabo de solverlos en China. Soy la perra. Siempre me ablandaba con sus rabietas desde el principio. Pero ese niño... Esperaba que algún día se le pasara, pero... Quizás... La edad no tiene nada que ver. Así son los padres. ¿Verdad, papá? Y Chiba, te he dicho que no lo repitas. No puedo seguir siendo tan blando conmigo. Él no está consciente de que... Bueno, antes de que se salga... Ya pensaba en resolver las facciones antes que fuera gobernándolo. Y a la vez que me presionó para vender el plan de Tochi... Todo lo que hizo fue acerir a mi vida. ¡No! La siguiente prueba es persona... Está entre tres y el cinco. Masato sabe lo que se siente a cuando aumenta tu poder. Si no lo detengo antes de que crezca demasiado... Se va a destruir. Verderá todo lo que ha conseguido. No quiero mucho estar sano. Ah. Pues es que no soy fan de las que tengan tan difíciles. Bueno. Debería marcharme. ¿Papá? ¿Boss? ¿Andé? ¿Ya no dijiste que no tiene que ir así? Ha dicho que ya no tiene un cargo. Pero... ¿Qué piensas hacer de ahora en adelante? ¿Qué piensas hacer de ahora en adelante? Cuando el sexto líder y Watase subieron los grupos... Sabían que muchos hombres perderían el norte si la hayamos. Y... Tienen mucha razón. Y me da una sola pereza comenzar un final fácil. Sí. Una forma legal de acoger a los que no tienen a dónde ir. Así que cuando estén listos... Quiero ayudarle con ese asunto. Entiendo. Pues tendrá la tira de tiempo libre, ¿no? Sí. Pues sí. ¿A qué me dedico mientras tanto? ¡Puede ser mi padre! Ichiban. Así es como se siente un hombre de negocios. Vila. Entiendo mucho esa parte porque... Ese hombre me despierto a mis adichos. Este... O sea, me acuerdo mucho porque igual algo así pasó con mi papá. Cuando él se jubiló, al fin y al cabo era como de... Los primeros meses es poca madre, pero después es como de que... ¿Ahora qué hago? Ahorita está tranquilo porque ya está trabajando, ya está emprendiendo proyectos. Se hizo... Jefe de manzana. Se hizo muy bueno. Como que siempre tenía como cierta madera política. Siento que en algún momento, si se avienta, si le gustara, se aventaría y le daría bien para la parte de la política. Pero pues, no sé. Cada quien ahorita... Pues, por ejemplo, yo ya estoy en otra ciudad. Mi hermana está en otra ciudad. Y pues mi papá se quedaron ya juntos. Entonces, pues yo creo que va... No sé. Va a ser interesante igual seguir. Nada sexual, es que le falte un papá. Un papacito. Entonces... ¿Qué puede ser su hijo? Ichi... ¿Estás diciendo que...? Sí. Es que... Lo amo y... Pues... Yo siempre me hizo un papá y... Usted fue lo más cercano que tuvo un papá y... Yo casi tenía 16 años. Usted me protegió y me cuidó. Me pedí que fueras a la cárcel en lugar de manzanato. Pero lo hizo con mucho amor paternal. Ah, por Dios. Por Dios Alejandro, cálmate. Es que me dio mucha... Mucha razón la idea. Ve a la cárcel, pulgar más alto. Sí, papá ¿Te pasó? Perdón Pero Lo sabía cuando entré Y encima Te disparé Pero lo hiciste con mucho amor Para terminar Yo sé que me disparaste Pero sé que esa bala contenía mucho amor Fue tu propia fuerza la que te mantuvo con vida El mérito Es todo tuyo ¡Papá! Ichiban, por el amor de Lo cierto es que Jamás te he ayudado Y una Deberías odiarme Por como te he tratado ¡No puedo odiar a mi papá! Ichiban, que no soy tu padre, coño Pues si de verdad se siente culpable Adópteme legalmente Aquí traigo los papeles Ichiban, ¿desde hace cuánto traes esos papeles? ¡Toda mi vida! Ay, Dios por Dios, Alejandro Ah, fuck Por favor, sé a mi papá Ok 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 Hey, Ichi Una cosa, Ichi Naciste en un soplast llamado Shangri-La, ¿verdad? Si, eso me han dicho Pero Es una historia increíble Una que nunca se ha pasado conmigo ¿Aquí yo me marco? ¿Ah? A veces Sueño con eso ¿De verdad? ¿En serio? Si Se de 40 años atrás Y sale a Kani Mandará luz en Nochevieja El parto tiene lugar en Shangri-La En el sueño Es Masato Masato, la que nos va a llorar Oh, come on Venga ya Me va a hacer llorar Hay razón para llorar Tienes la cabeza de la muestra Es por el peinado No importa donde hayas nacido Pásame esos papeles Voy a firmarlos Gracias Ok Solo tengo que escribirme la orden Dime ¿No te gustaría conocer a tus dos padres? Buena pregunta No estoy seguro Me acostumbré a vivir sin ellos Porque pues usted es como mi papá Y pues En unos momentos Va a ser el papá verdadero ¿Verdad? En gran parte es mi culpa La verdad Solo es un sueño No puedo creerle tantas vueltas Pásame el papel para que lo firme ¿Verdad? ¡Spoiler! Seguiré el resto de camino Firmaré los papeles Cuando llegue a casa Y los entrego mañana Inchi Gracias papá Espera mañana Ok papá Esta vez iba a regresar De ir por cigarros Despierta cabrón Yo Esto es Ichiban Kasuga Hey Aquí Ichiban Kasuga Deja tu mensaje Gracias Esto es Hoshino O soy Ichiban O soy Ichiban O soy Ichiban Kasuga Kasuga You need to call me As soon as you get this ¿Qué es esto? Buenas noches Esta mañana They found Arakawa's body What? Y me aparece el logo de El fin de una era Es la misión de Xbox Microsoft no tienes corazón Wey O sea Estoy teniendo un momento reflexivo Bonito Donde se acaba de morir Y tú sales con eso Creo que es un buen momento Para dejarlo Ya se guardó la partida Así que Chicos Hay cosas que hacer todavía Hay Este Todavía una que otra cosa Que tengo que estar arreglando Por acá Ya se vienen videos más largos Lo prometo Y vamos a seguir con las series La verdad No quiero que acabe Ichiban Todavía Ichiban Es un juego que me está Haciendo mucha felicidad Y creo que da para muchas cosas más Y pues Vamos a seguir con las series De hecho estamos a punto De acabar las series de terror Tengo que pensar En una nueva serie de terror Que sacar Que no sea Resident Evil Que no sea Death Space Podría ser Evil Within 2 Pero tampoco es como que el estilo Que estoy pensando Estoy pensando entre el Alien Y estoy pensando entre el Este El El Amnesia Que ahorita están Están sacando la producción Pero Tengo que pensar bien Que voy a hacer Este Vamos a ver que sale Y pues Al menos murió siendo Mi verdadero padre Ah Encontramos unos papeles A medio firmar Después de cenar Con mi patriarca Noche Masumi Arakawa Asumari Arakawa Por el suelo de la torre Le habrán disparado De camino a casa Tenía unos papeles De adopción A medio firmar ¿Alguna idea De quién lo hizo? Seguramente alguien Le jala a los Omi Es lo más probable También hubo un tiroteo En Sotenbori Estaron a matar Al Capitán Watashi Y a Daigo Dojima ¿Están bien? Sí Los otros acompañaban A unas antiguas leyendas De Klan Dojo No puedo preguntar Por el mejor guardaespaldas No es mentira Ya veo Y sí Eso es Fueron ellos Ah Andaos con ojos Viste la disolución De los Omi De primera mano Podría ser los siguientes De acuerdo Lo diré a Kazuga Papá 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 Llevan llorando Cuatro días Lo sé Esa playa No se ha cambiado Huele horrible Y esa cosa Ya sabe a mocos Papá Ay Dios No, eso está muy triste O sea, el chile está muy triste Solamente de que Yo hago mis estupideces Para hacerlo más ameno No puedo creer Esta mierda Esto Si no me gusta La alianza Omi Disuelta por los Sarkao El grupo de Iba a heredarla Toda una historia de traición Sawashiro ¿Sawashiro? Oh That motherfucker Hubo una época La que nuestras familias Estaban hermandadas Dentro del clan Tocho De Encanto La única razón Por la que dejamos Que Aracagua Nos convenciera Para echar al clan De Kamurocho Fue por la supervivencia De la familia Estábamos cansados De pagar el clan Tocho Y por una tierra Que llevaba años Siendo nuestra A este paso Familias sin territorio Como la nuestra Habrían acabado En la ruina ¿Tiene bigote o no tiene bigote? Es como que una sombra Así que cooperamos Siendo conscientes De que era una traición Y ahora ¿Quién cumplirá Sus promesas? Masato Aracagua Consiguió Le llegar a lo más alto De la alianza Omi ¿Sabes que prometió Ascendernos A la familia Principal? No se preocupen Permite que la alianza Omi La batizaré Con un nuevo Nombre La alianza Super Chirintonga Sé que hemos causado Muchos problemas Pero vamos a enmendarlos Por lo tanto Por ahora Super Todos nosotros Estamos pidiendo Tu perdón 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 Pues si Los tranquilizan Con un chingo de varo Y es dinero impreso Por supuesto En lo que a mi respecta No merece la pena Acordar la relación Con la familia Aracagua Por esto Creemos ser amistosos En la medida De lo posible Ajá Si Aracagua Era el que estaba Detrás de todo Y alguien Se ha encargado De él Así que Estamos en paz Si tenéis algún problema Serán bien recibidos Segundo patriarca De la familia Aracagua Muchísimas gracias No digo nada Estamos en paz Los merecéis Que otra media cosa Mierdes Perdón Repítelo Si te atreves Anda Aguashiro Estás You fuck Necesito que me digan La que la familia Aracagua Recomperé su gloria Lo único que tengo que hacer Es que fuera de abandonados En el este Te estás pasando Aracagua Jodido Así que Su capital Debe pagar Los platos Rotos Para ¿Qué haces? En tiempos de guerra La gente como tú Habla mucho Odio a los yakuza Así Hace unos años Le besabas el culo A clan Tocho Luego cuando Aracagua Cambió de bando Agachaste la cabeza Y ahora que no está Me das lecciones Sobre la yakuza Piensas que está Sobre encima de mí No 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 Lo que quieras Pero la yakuza Govierda con puño de hierro Los fuertes devuelan a los débiles Y tú estás ya bien Vejete Ah Ah No 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 ¡Suporte, senpai! ¿Quién te da ese derecho? No nos conocemos, pero yo te he hecho una idea de cómo soy. Me convence. No soy la clase de persona que se queda de brazos curados cuando mata a su jefe. ¿Qué quieres decir? No sé si fuiste tú o algún capullo de Kansai. Pero quienquiera que haya matado a mi jefe lo acabará pagando. ¿Estás tonto? Pregúntale a cualquier mierda, te diré que lo que hiciste tú bajo los órdenes de Aoki. Solo estás intentando provocarme. ¿Piensas que puedes convertirte en el líder de una nueva era solo con fuerza bruta? ¡Quítatelo de la cabeza! ¡Yo tengo una excavadora! Te doy dos plazos hasta que reúna a los rezagados que están en Tokio. Hasta entonces, disfruta de tu mami. Sigue chupando las tetas de tu mami. Para empezar, es un pito. Si. 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 Andres. Si. ¡Tienes másちx病! ¿Tienes más chico que decías? ¡Arakawa! ¡Este capullo por poco se carga uno de los nuestros! ¡Alguien tiene que hacerse cargo! Ya veo. Bueno. Os palo un dedo. Os cambio uno de mis dedos. Por él. ¿Trato hecho? Voy a tomar esto perestado. Vamos, chaval. Genderless shit. Mierda sin género. Ahorita creo que va a ser un rato de puras cinemáticas. ¿Espera? ¿Este es el último capítulo? No puede ser. Según yo todavía faltan bastantes cosas que puedan pasar. Quiero que me pongan ya el gameplay porque la verdad quiero guardar para ya dejarlo ahí. Pero es que está interesante. Está interesante ahorita las cinemáticas. Ella no estaba lista para el amor. Hay cosas mucho más urgentes. Tengo muchas ganas de hacer un stream cantando. Tu teléfono está sonando. Ay, equipo. ¿Quieres? Hochi Nol habla. Líder. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿De verdad? ¿Comes lo que has bebido? No. No te hagas en optimismo. Nos vemos en la torre de Heian. ¿Qué por? La... Es donde vi por primera vez, Arakao. Te invito a su última comida. Gracias, pero... Ahora mismo estoy triste. Vas a venir. Está bien. ¿Ochino quiere verte? Sí, espérate. ¿Y vas a ir? Quiero saber cómo fueron los últimos momentos de mi... ¡Ya déjame jugar! Solo quiero dejarlo donde acaban las cinemáticas y... ¡Ya! ¡Fuga! ¡Fuga la tortuga! ¡Fuga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, juego! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ok, chicos! ¡Ah! Fueron como, ¿qué? ¿11 minutos de pura cinemática? ¡Dios santo! De hecho, ya otra vez tengo misiones secundarias. Porque creo que no. ¡Vamos, juego! Déjame ver más misiones secundarias. Ya no las voy a hacer ahorita, pero... Estaré a ser misiones secundarias de este juego. Así que, chicos, gracias por acompañarme en el stream. Los quiero un chingo. ¡Nos vemos! ¡Bye! Verga, fueron como 17 minutos de pura cinemática.